Eh, salte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Pandey en jungla, ¿vale? Eh, más tres errores en la descripción, ya me han matado una vez, me han hecho invade y yo estaba mirando la skin de Syndra ahí, todo alucinado, y me han matado, así que eso. Me jodo. Me jodo y me aguanto. Y nada, estamos aquí con Pandey, con Dardar, no tiene micro, como siempre. Hola, chicos, tanto tiempo que estás pasando. Sí, ¿verdad? La verdad que... Estas semanas no he estado jugando nada. Y claro, pero bueno, vamos a ver. No, y aparte, cuando juegas solo juegas ranked, te olvidas de uno. También. Es que así me quedo sin jugar contigo, y eso. Vamos a hacer ese el sapete. Oye, estamos combinados, Dark. Ya sabéis, chicos, usáis la Q justo después de lanzar a... de dar un básico, ¿vale? Para ganar un poco el timing. O morgana. Hombre, con Panteón... A lo mejor... Mejor sí, empezar por el Blue. Habría pensado empezar sino por el Red, y hacer un Ganke al nivel 2, con las Duny, esa mierda, pero ahora... No eres un Red. ¡Vecha pa' atrás! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Muere! ¿Y esos gritos? Tranquila. 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 O sea, la verdad es que con la pasión de Pante es la hostia, ¿eh? Es que vi en la Lissing, ¿sí no? ¡Uff! Claro, si no, vamos, o sea, hacéis ahí la doble, ¿no? Claro, claro. Una penta incluso, sí, sí. ¿Claro? Claro, sí, ya habíamos matado... Ya habíamos matado al otro. Oye, el perrito ese como que... Me va saludando, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, va, 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 va. ¡Muerto! Joder, colega, ¿en serio? Bueno, yo que sé, al menos me llevo yo aquí, yo feliz. Ay, la pared, la pared, la pared, ¡párate! Tranquila, coño, joder, te voy a bajar yo creo, ¿eh? Madre mía, la hostia. Por favor. Sí, te bajo, sí. Aprecio los oídos. Mis oídos y los oídos de los espectadores. Lo siento. Yo, anda, 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 no sé lo que dices. Vale, con él sí los mato, vale, perfecto. Bueno, vámonos a base, está bien, está bien, una kill. No, el bote. Ay. Uy. Ya está, no sé. ¿Con quién me contesta? ¿Estamos peleando? ¿Vas a pearnos un ping? ¿Estás peleando? Sí, es eso, para ahí gemir, sí. ¿Esos gemidos? Sí, lo sé, ¿eh? No. Está muy orgánica aquí, la chavala. Ah, no. Así no soy. Casi no. Qué chaval. Qué chaval, qué chaval. Vamos a usar esto, por si acaso. Me gustaría ir a mid, pero está puseadilla un poco así, así que no sé qué lugar. Dos no hay nadie. Ah, eso. ¿Os puedo ir ahora a bot, eh? Sí, ven, ven, ven. Yo voy a usar la en Kungla casi, porque yo creo que se aprovecha más... Me ha gastado bastante maná por la tontería. Vale, eh... Estoy por aquí, ¿eh? Vale, está la fruta. Voy a ir en un momento, a ver. En cuanto puse en esa... Vale. Una, dos, voy, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Y, y, hijo de ahí, lanzas el astur. Ah, pues Soraka, Soraka, Soraka. Ahí. Ahí, perfecto. Muy buena. Es que os he dicho, Soraka, porque si vamos a poner la EC, Soraka la iba curando y no. Sí. Vale, está bien. Vale, bien. Y si entra encima que vaya a matar, perfecto. Podría ir otra vez a bot y pillar al rubio. Espérate, espérate, espérate. Hostia, buena, buena, buena. Tengo flash, ¿eh? Oh, oh, oh. No, no, vete para atrás y no... Vale, metí el boost. Vale, perfecto. Ahí voy. Me mata. Fier, falle el acú. Oh, oh. Eh, gel, gel, gel. Hostia. Ven, 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 ven. No, no, no. No me da, no me da. Toma. El siempre lo falle. Que vas a venir acá también. No, 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 no. Ah, qué pena. Tardaste mucho en lanzar el... La cárcel. No, vete, vete, vete. No, 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 no te mata, no te mata. Tú corre, ya está. No me ha matado No, joder, la otra Qué bestia Has tardado muchísimo en tirar la cárcel, tía Las tiras ya después de que tiras en la con Sí, es que la tenía en cooldown Ah, sí ¿Cuándo la usaste? Tanto, joder, tampoco tiempo pasó Cuando venías por aquí Que venía Lee Sing y la fallé Ah, vale, va, va, va Ok, verdad, vale Qué habla, hostia Sí, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, chicos Casi, casi, casi Eh, está solo esto, Dark Y es una con una Soraka, tío Este blue me lo voy a quedar Por el simple hecho de que es que Panteón gasta bastante mana Ya el siguiente blue, ya sí, se lo di al mid Vas a quedárnoslo Ah, no, qué tal, no Tengo la ulti, pero no, tío Es que anda aquí tan bien, qué coño haces, tío Cabrón Pero ahora sí sabes que Soraka va así porque vas solo Torrmm Joder, qué rapido Germes Podría hacerme el Drake Hostia, voy, 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 voy a mid, 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 voy a... Voy un puto con mid, voy un puto con mid Aguante Pues me he quedado mía Quizá tenía que retirar la ulti Pero tampoco lo veía yo muy corto No creo que lo hubiera pasado mucho más Ya sé, habría pasado exactamente lo mismo Pero habría gastado mi ulti Así que sinceramente subo Eso sí, ahora lo más seguro es que a lo mejor me intenta robar el red Lo diseño es muy probable, así que vamos a venir aquí No guardamos la W, por si acaso Ahora voy para allá Por la ulti Panteón jungla no está mal, pero por eso, por la ulti esas mierdas Puto Lissin Puto Lissin No me lo esperaba ahí Qué asco también, qué puta mala suerte Es lo que hay chicos Hemos tenido mala suerte, está Lissin justo ahí Bueno Además ya sabéis que, joder Ha sido tirar la ulti ya hoy y nos ha quitado Más de media vida Qué asco Aún así este Warwick Qué cojones Revolver No sé Estará trolleando No sé por qué coño le ha rankeado No, Warwick la verdad, pero bueno Me van a matar Eh, maldita perra Joaquita mazo la W, es la hostia Joder, qué pesa hostia Está ahí ya hoy también aquí, eje también Qué puta mala suerte Tengo, macho Es que está hasta ahí ya hoy Y aquí también, tío Joder, colega en el blue Están los tres en el blue Soño mío No, son mucho Es que Estaría bien hasta bien Ya, pero es que con esta No, esta es una tontería Esta foto rara Corre más y tal, pero Pero no, no te metas, no te metas Warwick, tío No, tío Fuck Y no more Muérete Menos mal, tío No se llega a morir Madre Ah, si aguanta Aguanta todo Nah, está más muerta Pues eso Pues eso Ahorita Soraco, como la odio Ya, sí Exagerosa Hace muy buen combo con el real Pero bueno Buah, Warwick, tío Está más muertón Hay también el Warwick top este Que nos ha tocado olvidar Ay, Dios mío Ay, Dios Encima está Lissing otra vez en todo Qué pesado, tío Tendría que ir a todo a defender Porque imagino que pues a la nola Bay con Syndra Tú sí, rebaitea Baytea, tío Una buena No No Yo diría si no la he. Vale, voy a bot, ¿vale? Aguantad ahí un poco. Mi ulti casi llega. Vale, ya vi, está ahí en mil, pero yo creo que puede ir siendo Syndra. Vale, a ver. Voy en tres, dos, uno. Me tiro un poco por detrás, ¿vale? Soraka, Soraka, Soraka. Joder. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Joder, Morgana, tía! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es el movimiento que quieres que haga? A la mierda, ulti. Vaitar un poco la cárcel, no tirar la Tana a la mínima. Ya no mores, Syndra. ¡Qué angula hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡También! ¡No lo pensé! ¡Me saltí de... de Lysin! ¡Coñazo! Ojo, como hoy odio y la hoy como campeón, ¿eh? Hoy de los tokens más odio. Con diferencia. Y yo a Soraka. ¿Warwick? ¿Warwick? ¡Colega! ¿Qué hago en la puta? Dios. ¡Warwick, tío! ¡Wake up! ¡Hacen! ¡Maldito! Es que no sé, tengo flash, puede hacer un flash o de doble, pero es que... No, voy a hacer esto. ¡Ah, me matas! ¡Me quito a fuiste! ¡No me matas! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! 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 Ja, ja! ¡Perdón, párate! ¡Qué padre! ¡Peroíste, qué tajos tío! Tajos de acá hay, sí, no. ¡Miralle, sí! aguantamos estirando 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 tengo flasas la sube doble a solacá vale vale perfecto todo el tiempo más que tal un huevo quizá tenéis el teléfono para allá no le pide ni de coña no, vámonos Warwick muere otra vez joder macho te estoy trolleando e intentaron perder un batiriofago me vendría bastante bien pero bastante bastante bien vale bien esta sindra parece bonilla vale bien bien vas a animarla un poco good job sindra coño hay puto comini puto comini puto comini puto comini cabrón joder macho joder fue tan mal tío venga hasta mañana ah por culo cago en la puta ay dios que asco nada pero aún así que este Warwick que jeba va a comer putísimo culo eso es y la quimbo o la huevo la de Warwick una masa va a la mierda a mi pero también es que han perdido en todas las líneas es que joder eso es lo peor para el jungla ay pero aquí está caí me da miedo Mátalo tú Warwick, mátalo tú Vale, bien Se la quiero dejar porque va tan mal el cabrón No, no, vete, vete, vete Va a tirar la ulti y nos va a joder Vale, ahora que está Sindra Hola Sindra Pesada, tío No, ahí aparece este, tío Joder, man Toma, lo apreté, lo agarré Toma, lo apreté, la torre No, dale Baita, baita, baita Oh, mixto Oh, mixto ¿Venís? No creo que siga Eh, sonar Mira, aquí está Vale, perfecto Está bien Joder, y otra vez Warwick, tío Eh, puta real No me dejaba quedar el cabrón Qué asco Tengo que ir a... Hay que ir a... Bueno, tengo la ulti Sobra Help, eh Ponme el escudo en cuanto aparezca Buena Tengo flash, eh Puedo parar a... Twister en una de estas, eh Vas a pinguear En plan Hay un puto comi No me mataron Qué asco de la ulti ahí ya hoy En serio Grossísimo Te sal... Buah, fantasma Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Aguanta, aguanta, aguanta Vale Ahí está Bien, le jodí Le jodí el insect Perfecto Bien, 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 bien Jódete Jodíos, cabrones Coño Hostia, lo que me has metido No, 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 no Y lo que me has metido Es que como tenía el flash Quería hacer flash Y pillar a vas Ahora cae en una de estas Pero con la ulti Se ha cobrado una puta De esta realidad Ay, Dios Qué mierda Qué asco de la hoy En serio Cómo lo haces Como personaje, tío Es un asco Pero increíble Me voy a pillar Si es que el ángel Me vendría a puto A ver, aunque una Yo como... Vamos a pillar No yo como Así que le pillo antes Usted no tiene F, ¿vale? Ni Fantasman Eh, top 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 Pero cabrón No estoy Me estoy yendo Pero, joder No vale Te he quitado al ciego Te he quitado al ciego No podía hacer más No, no, no Y justo muere Tío Tengo una puta de oros Tío Que se quedó con un granito Y dije, mira Perfecto, voy Una mierda Y justo se muere Mala suerte, coño Ah, cómo digo esto Bien Pero Sí No, no, no. En cuanto aparezca Soraka voy a full, ¿vale? Bueno, que no tengo flash la putada, pero bueno. ¡No puedo ahora! Pero vamos a sacarlo, es que no sé por qué coño no lo habéis sacado. ¡Que lo saquemos! ¡Que no tengo smite, coño! ¡Joder, macho! Es que, ¿qué coño? ¡Madre mía! Yo flipo. Yo flipo con esta gente. ¡Vamos! 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 Buenísima Buenísima, buenísima, buenísima Vale, eh, vale, se ha ido por ahí Nah, nah, se va a la torre, si no tiraba la ulti Joder, no corre ni nada, no a usti Joder, es que me da un sigue de pie Va, va, a ver si se lanza No, yo creo que si se lanza le tiro justo a la W Y le jodemos ahí Que toma W, no quiero, coño Hostia puta Matarla, por favor, matarlo Vale, bien Bueno, al menos, yo creo que he hecho bien distrayendo a estos dos Si, ha hecho bien, ha hecho bien No, no me, ah, Diego, como si se llega a salvar Twisted y vamos Nah, iros, iros, iros para atrás Wow, hombre que le quitan esto 56 Bien, esa isa, esa isa, ya esindra Tengo la ultiap, eh Buenísima, eh, ya pone lo que le ha metido, no La hostia Cuanta más Tengo que romper top también Por un momento he dicho Bueno, voy a estar FK, no es que está muerto Es que si no es el top que más odio Yo creo que sí, ya oí, en serio Odio a ese top Soraka, 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 Soraka Muerta Muerta Y se le ha quedado otra, me cago en la puta Esa sí que es el super, hostia Esa sí que es un super Oh, coño No me llegó la vainata Oh, buenísima Buena Toma Aguanta, 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 aguanta Vale, buenísimo He visto eso, lo siento, lo siento Pero lo he visto Joder, la otra Me cago en la puta Ay, Dios, ya le vale Voy a posar top, es que hay que hacer algo Oye, Warwick que está jugando Ah, que he vuelto a morir Va, va Joder Jajaja Cago en la puta Vale, a ver Demo la tabaina Hay que usar esto a full Vale, está subiendo Twister Olvídate No puedo tirar esto Aprovechad ahí en bot Twister está aquí en top Me lo he visto por aquí Venir por aquí Así que vendrá ahora Por cojones Voy a ir a por el ángel Pero decanteísima Decanteísima No, esto no No, no se puede Me cago en la puta No se puede deshacer Creí que sí Pues bueno, a la mierda Yo llevo con la ulti Esa vaina Yo ahí lo dejo Ay, Dios, Morgana Vamos, eh Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Estamos yendo Joder, esta anda Aquí está sola También, tío Está Mongola Eh, top, top, top Bueno, mi top Vale, buenísima Está bien ¿Ves? Para eso es la hostia La ulti He llevado en 0, En la top Y apenas la ha dado El nivel Se está haciendo el Drake Así que Yo no puedo hacer nada No tengo No estoy en top No puedo hacer nada No puedo hacer nada Lo mejor Lo mejor Lo mejor que puedo hacer ahora Es pulsar esto A full Ti, 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 ti Ti, ti Ti, ti Ti, ti 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 Vale, estoy rompiendo todo ¿Vale? Por fin Iba siendo hora yo creo Una guardia No se lo sigue Vale, yo estoy yendo ¿Vale? Driven aguanta Vale, vale Ahí te abre Buenísima Vale, buenísima Vale, buenísima Vale, el Esmai Coño Poco alcance Tengo que doble Vale, bien Tiramos esto Quitaos, quitaos, quitaos Cuando haga la ultilla Hoy Piraos de ahí Que se os quedéis Vale Tranquil No, no, no ¿Qué haces, tío? Me cago en la puta Y ahora me muero Yo me cago Corre, corre, corre Corre, pante, corre Tengo miedo Tío, me cago en un puto Driven Oh, tío Se lo habría oído En cero goma La habría oído La habría oído Ahí un burst De la hostia, tío No, pero he muerto Yo por tu culpa Asqueroso Pero bueno He dado mi vida Por Por mi colega No, yo Sí, no Tía No, ay Dios No, de aquí también Ay Dios La hemos aguantado Eh, ¿tienes wards? Va Digo, vale, vale Tira wards Guardea a varón Si puedes Please Porfa, please No, pues lo voy a usar la ultia Vale, ya no voy a usar No Joder Si no hay wards a la ultia Finalmente Cabe la puta Ya la voy a dar Se me ha olvidado que hacer Darlo Bueno Sí, lo sé Aprovechad ahí Ah, bueno Aquí Vale, mira Es real Y se la No Y ha muerto Warui Joder, Warui Tío Atentos, eh Atentos, atentos A lo mejor salta Y va por ti O no Hostias Tenía guarda aquí Me quedas bueno en la puta Buena Muy buena Esto es mío Oh, oh Un balón No creo que solo fuera nada No sé Joder, el puto Zonyas Que pesado, tío Nada, corre que viene Y ya Tengo miedo Nada, esta partida Más que nada Por Warwick Warwick es como si no hubiera estado la partida No sé Como si no hubiéramos jugado con él Joder, encima le cura la otra No Qué puta salvajada Pero lo que me ha metido No Tío, puto Zoraka Y cuánto le cura Pero venga, tío Qué mierda Qué mierda Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, chicos Yo esta partida la subiré Porque más o menos No lo hemos dicho del todo Mal aún así Es el Warwick Este, Dios mío No ha hecho nada Nada Pero bueno Se salva porque Iba contra ella hoy Y yo y ya hoy la odio A lo bestia Así que bueno Bueno, les perdono Así que nada, chicos Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejenme en la caja de comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente